Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Sesión de cierta transición la que hemos tenido hoy con subidas muy moderadas, 0,2% el DAX, 0,3% el Eurostox, plano el IBEX. En Estados Unidos muy poquito movimiento del SP500 y del Dow Jones y ligeras bajadas del Nasdaq y Russell. La clave de la sesión podríamos decir que ha sido lo que está pasando entre China y Estados Unidos. Hay nuevas dudas. La prensa china ha dicho durante la noche que los chinos, el gobierno exige una bajada de aranceles bastante más profunda de la que ofrecía Trump hasta ahora o no firman el acuerdo en fase 1. Pero hay medios norteamericanos como Wall Street Journal y también británicos como el Financial Times que dicen que Trump sí está dispuesto a ceder. Entonces el mercado está hecho un lío porque ve por un lado que crece bastante el peligro de que al final sea otro fiasco y que no haya acuerdo, pero también le dicen por otro sitio que Trump posiblemente sí que ceda. La realidad es que si el acuerdo se firmara en esas condiciones sería mucho mejor. En general dudas. Hay muchos signos de sobrecompra bastante fuertes a corto plazo en Wall Street. Lo que pasa es que, claro, cualquier noticia en cualquier momento de China podría mover mercado. De momento el SP500 aguanta por encima del nivel clave de los 3.065. Y destacar que hoy en Europa hemos tenido datos de PMI de servicios que el mercado se lo ha tomado bastante mal, aunque se ha quedado un poco mejor de lo esperado, pero a niveles muy bajos.